Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la Organización Mundial de la Salud, denunció que algunos países ricos socavan el reparto global de vacunas contra el COVID e instó a replantear las compras de más inmunizaciones con las farmacéuticas. Y explica que esto repercute negativamente en la cadena global para vacunar a la humanidad. Fíjate nada más. En el mismo tiempo, me gustaría también decirles los desafíos que estamos enfrentando. Incluso si tienes el dinero, si no puedes usar el dinero para comprar vacunas, el dinero, tener el dinero, no significa nada. Algunos países de alto nivel, que realmente están acercando manufacturadores para asegurar más vacunas, que afecta los negocios con COVAX. Al mismo tiempo, yo quisiera decirles a todos ustedes que tenemos muchos retos que estamos enfrentando. En primer lugar, aunque tengas dinero, no puedes solamente con dinero comprar las vacunas, ya que el dinero prácticamente en este momento no significa nada. Hay, sí, países que tienen altos ingresos y que actualmente se están acercando a las empresas, a los laboratorios que hacen la vacuna para asegurar las vacunas. Y esto está afectando a los acuerdos globales que estamos tratando de cabezar a través de COVAX por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, ahora no lo dice Tedros, pero los países que están quedándose con la mayor partida de vacunas son los países que las desarrollaron. Entonces, pues de alguna suerte hay algo de justicia en ello. Pero Tedros Adhanom insiste. Doing the vaccination everywhere, taking the public health measures everywhere at the same time, it's in the interest of all countries, including high income countries. When they undermine that and they only vaccinate their own population and the rest is left, it's not only a problem for those who are not vaccinated in the developing world, but the problem is also for the high income countries. Dice, ya que estamos haciendo esta vacunación en todo el mundo y estamos tomando medidas para ello, esto querría decir que habría un interés particular por los países, incluyendo los que tienen altos niveles de ingreso, para que todos seamos vacunados, porque podríamos minar la estructura humana si solamente vacunamos a una parte de la población y dejamos al resto sin la vacuna. Es un problema para los que no han sido vacunados, pero también para los que han sido, porque esto no hace diferencias entre los países que tienen y los que no tienen los recursos para ello.